Voy a enseñar el porqué y cómo he conseguido esta mansión de gratis. Como podéis ver es enorme, no estar en una sala así en mi vida. Esta es la playa privada del resort. Lo que no sabía yo es que problemas de ricos, es que no sabía ni en cuál sentarme. Los mejores snorkeles que he hecho en mi vida. Me encanta levantarme, mirar al mar. ¡Hey, yo! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Casterducky. Nos encontramos en una isla. Esta vez os reporto desde Filipinas. Más concretamente la isla de Cebu, que es un lugar increíble en el que ya llevo casi un mes. Aquí el tiempo pasa volando, la verdad. Me encanta como sabéis la vida de isla. Y los que me seguís en Instagram, que los que no, aquí tenéis mi Instagram, abajo para que me sigáis. Porque ahí voy subiendo stories de mis viajes, de dónde me voy metiendo y las oportunidades que me van surgiendo por el camino. Por los que me seguís en Instagram sabréis que llevo un mes aquí en un paraíso viviendo en una mansión. Y eso es lo que vamos a hacer. Os voy a enseñar la mansión, os voy a enseñar el lugar en el que me estoy quedando. Y os voy a enseñar el por qué y cómo he conseguido esta mansión de gratis. Los que me seguís de hace tiempo sabéis que yo suelo viajar haciendo voluntariados a través de Workaway. Más concretamente, que es una página en la que te suscribes por 50 euros al año. Puedes ponerte en contacto con host a través de todo el mundo. Y puedes intercambiar algo de trabajo o quizás dar clases o quizás fotos o vídeos a cambio de alojamiento y en algunos casos comida. En este caso, como digo, me estoy quedando en Cebu con una pareja que tiene un resort aquí que es increíble, que luego os lo enseñaré. Y lo que necesitan de mí es que cuidase de la casa y cuidase de un perro que se llama Paco, que os lo voy a presentar ahora. Y a cambio me dejarían quedarme por un mes gratis aquí en este lugar, con desayuno incluido. Y con una mansión que es esta de aquí, que todavía me vuelve a la puta cabeza de cómo tengo yo esta pedazo de casa para mi suelo, que ahora os lo voy a enseñar. Y bueno, como digo, lo que he tenido que hacer es cuidar de la casa, cuidar de Paquito y también pintar la pared. Acompañar a un grupo de yoga que estaba por aquí durante unos días y eso ha sido básicamente mi trabajo aquí. Entonces, os voy a enseñar la casa, ¿ok? Una casa increíble, de dos pisos, tenemos la sala abajo y arriba tres habitaciones, que está increíble. Luego también tenemos esta piscina de aquí, que la verdad está hecha mierda. Es un proyecto que tienen más a largo plazo, el de arreglar esta piscina. ¿Y esta casa qué pasa con ella? Os preguntaréis, pues fijaos que no sé en qué año fue exactamente, creo que 2019-2020 hubo un tifón increíble aquí en Filipinas y destruyó, bueno, no solo esta casa, sino casi todo el pueblo y toda esta región de por aquí. Entonces lo que necesitan esta pareja es gente que, bueno, poco a poco, gratis, ¿no? Pues va a ir arreglando la casa. Esas puertas las pusieron los anteriores voluntarios, esas puertas de ahí arriba las pintaron otros y yo también estoy pintando una pared y haciendo cositas aquí en la casa. Y en vez de tenerla vacía, pues prefieren tener la gente. Entonces os voy a enseñar la casa, aunque primero quiero enseñaros este rinconcito aquí, en el que tengo la hamaca puesta para poder leer. Y tiene unas vistas espectaculares al mar. Y sinceramente hoy no se ve súper azul porque está un poquito nublado, pero creerme que aquí hay días que se ve el agua turquesa que no tiene pinche sentido. Entonces ahora vamos a ir a la casa y voy a presentaros al Paco, por supuesto. A ver, Paco, mi rey. Hola, mi rey. ¿Cómo estás, men? Saluda a YouTube, papu. Bueno, pues esta es la sala. Como podéis ver, es enorme. O sea, no está en una sala así en mi vida. Es como dos veces mi casa de Santuchu. Es enorme, es enorme. Aquí tenemos una cocina con isleta. Bastante bien equipada, con gas. Se cocina aquí de lujo. Aquí tengo mis cositas. Fregadero. Tenemos la nevera. Y aquí un montón de herramientas que son las que utilizan los voluntarios para hacer carpintería y cositas en la casa. Vamos a ver cuántos pasos es de lado a lado, ¿eh? Uno, dos, tres, seis, siete, ocho, once, doce, trece, 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 quince, dieciséis pasos de lado a lado, ¿eh? Es de verdad enorme. O sea, al principio digo yo, ¿qué putas hago yo en esta casa? Así que es demasiado casa para mí. Bueno, aquí tenemos una mesa de billar, que sinceramente todavía no la he usado. Esta es una pared de las que he pintado. Que veis que bien maquillada. Es mi primera vez pintando nada. Y la verdad es que estoy contento con el resultado. Aquí tenemos la zona de sofás. El partido de recreo del Paco, ¿eh? Con su bocatita. Aquí dice el men. El primer día, la verdad, digo, joder, qué guapo cuántos sofás. Lo que no sabía yo es que problemas de ricos, es que no sabía ni en cuál sentarme. O sea, ya un problema era en cuál me siento, ¿sabes? Así que esta es la parte de abajo, como veis, ultra espaciosa. Aquí es donde como, solito. Y fijaos qué techos más altos que están destrozados por el tifón de aquel año. Tengo algunas fotos de cómo quedó la casa después del tifón. Y la verdad que con todas las reformas que han hecho los voluntarios ha quedado, pero mucho, mucho, mucho mejor después de eso. Y ahora voy a enseñaros una de las partes favoritas de la casa, que es este ventanal de aquí, que me encanta, con las palmeras. Tenemos vista aquí, a la mesa del comedor. Guau, es que es vivir como un puto rico, ¿eh? Vamos a ver una de las habitaciones. Que esta está sin uso, la verdad. Una habitación doble, con su baño propio, vamos a verlo. Vamos a ver si un baño normal. Tenemos aquí otra enfrente, que es la habitación de tender la ropa. Tiene aquí un par de sillas y algunas herramientas que usan para, como digo, la reforma de la casa. Pero ahora vamos a la habitación mía, donde duermo. Que básicamente solo uso dos zonas. Uso la zona abajo de la sala y uso mi habitación, que vais a verla ahora mismo. Uf, y esta es. Se siente increíble aquí, porque es la única habitación que tiene aire acondicionado. Y también habitación súper espaciosa, con cama doble. Podéis ver que es absolutamente enorme. Tiene su propio sofá. Tengo wifi, que en muchos workaboys no te incluye wifi. Este es el baño de la habitación. Baño súper grande también. Con su duchita, su retrete, su sink. Espejito aquí para posturear. Y esto, que no sé qué es. Cosas de ricos, no sé, un banco, no sé qué onda. Pero ahí está. Y tengo agua caliente, que es importante, ya que aquí hace un calor que siempre me ducho con el agua. Bastante fría, la verdad. Y sobre todo lo más importante, unas vistas irreales del mar cada mañana. Que me encanta levantarme, mirar al mar, mirar esta piscina. Que da ganas de bañarse, eh. Y la verdad que, os voy a decir la verdad, me disfruto de esta casa muchísimo. Me explota la cabeza que haya estado viviendo aquí un mes, con el mar y todo. Pero sinceramente, yo no sé si hago algo para ser rico. Quiero decir, o sea, me gusta mucho y me encanta. Pero yo, con todo el amor del mundo, os digo, que no necesito tanto. Yo con una habitación o con una casa mucho más pequeña y más humilde, me vale. Aunque tengo que decir que ha sido una experiencia increíble la de vivir aquí. Sobre todo con mi pago. Que la verdad, no sé qué hubiera sido de mí si no estuviera el pago. Porque aquí por la noche se pone bien oscuro. Hay bastantes ruidos de iguanas y demás por la noche. Y hay algunos días que se ha ido la luz. Y esto ha sido, esto ha sido la casa. Ahora vamos a ir a desayunar. Os voy a enseñar el desayuno y os voy a enseñar el resort. Y después la playa privada. Y más adelante, ir a Recife. Bueno, pues me he bajado a desayunar aquí con el Paco. ¿Qué dice el Paco Rey? Buenos días, men. Y esto es lo que me he pedido. Unos pancakes con bacon y huevo. Aunque en el menú también tienes para elegir entre el desayuno típico de aquí, de Filipinas. Yo hago una cosita más, pero hoy me apetecía algo dulce. Así que me pedí los pancakes. Y lo mejor de todo es esta increíble vista del mar que me tiene enamorado. Así que aquí me voy a quedar yo desayunando. En un rato os voy a enseñar el resort en el que en total he tenido que vivir una semana. Y os contaré por qué. Y el desayuno suele ser el momento más chill de mi día. Ya que tengo un rato para escribir, para leer algo. Y para estar tranquilo aquí con estas vistas que me tienen enamorado. Así que que aproveche. Bueno, pues ya he acabado mi desayunito. Os voy a enseñar el resort. Que está como a unos tres minutos andando de la casa. Y es este de aquí. Que se ve increíble, eh. Con la piscinita. Y al lado del mar. Y este resort lo comprobé en los dueños hace unos tres años. Y como digo, cuando vino el tifón destruyó todo. Y ahora, bueno, ahora está en funcionamiento. Y es un resort de solo adultos. Y está, como veis, increíble. Y por supuesto, tengo acceso a la piscina. Y me estaré quedando aquí desde mañana. Que ya es mi último día hoy en la Cliff House. Ya que vienen los nuevos voluntarios. Y me está dando una pena terrible. Porque sinceramente he pasado de verdad. Bueno, uno de los mejores meses del año. Y de mi vida, la verdad. Estoy súper tranquilo ahí. Y os voy a enseñar aquí. Porque tenemos un bosquecillo. Que también es parte de la propiedad. Y os voy a enseñar una curiosidad que hay aquí. Y que a mí me llamó muchísimo la atención. Esto que estáis viendo aquí. Que yo la propiedad que lo vi dije. ¿Qué vergas es esto? Pues es un baluarte. Que yo también dije. ¿Qué cojones? ¿Es un baluarte, mi rey? Pues básicamente esto eran torres de vigilancia. ¿Habéis visto? Eran torres de vigilancia. Que construyeron los españoles cuando colonizaron esto. Y básicamente había una cada no sé cuántos kilómetros. Y cuando venía un peligro pues hacían un fuego. Y luego la siguiente hacía un fuego. Y la otra hacía un fuego. Entonces esta no sé cuántos años tiene el baluarte. Pero es una curiosidad. Que también sea parte de la propiedad. Está increíble. Y bueno chavales, a ver. Este vídeo lo hago para demostraros que para viajar no hace falta. Tener mucho dinero. Yo semanalmente estoy gastando aquí ¿qué? Como 30, 40 euros lo máximo. O sea haciendo las compras en el supermercado. Y eso porque aquí no me incluye comida y cena. Pero hay muchos de estos workaways que te incluyen la cena y la comida. Y básicamente no gastas nada. Entonces mirad qué fucking paraíso. En qué lugar. Y estoy quedándome gratis a cambio de algo de trabajo sí. De cuidar la casa y el perro. Pero wow. O sea quizás no es la manera de viajar. Para todo el mundo. Porque para hacer algo así necesitas tiempo. Ya que mínimo de estancia pedían un mes aquí. O sea si quieres hacer workaways de estos. Pues lo normal es que estás haciendo un viaje largo. Pero si esa es tu idea. O sea viajar así. Para mí es la mejor forma de hacerlo. Ya que primero no gastas nada. Segundo acabas en sitios increíbles. Y bueno en esta. Es un resort. Pero en los muchos otros workaways que he hecho este año. Aprendo cosas nuevas ¿no? Como en los refugios de perros. En las escuelas. En todo ¿no? En todo. A mí es como me encanta viajar. Con workaway. Apuntároslo. Que cuesta como digo 50 euros al año. Pero con que te hagas un workaway de una semana. Ya sabes que lo tienes amortizado. Porque la estancia de esa semana no la pagas. Y en muchas ocasiones tampoco la comida. Así que ¿qué os parece? Si os enseño ahora la playita. Y nos vamos a hacer un snorkel. Bueno pues como podéis ver. Esta es la playa privada del resort. Es increíble. O sea la arena no es la mejor. O sea la arena básicamente es coral muerto. Pero que sea solo para mí. Que tenga todo este espacio para estar tranquilo. Para leer. Y sobre todo. Con el arrecife literalmente a 10 metros. O sea te metes 10 metros en el agua. Y ya estás nadando con nemos. Con peces navaja. Y con tortugas. Así que es un lugar mágico. Y el Paco está súper feliz. ¿Qué puedo decir? La verdad que a mí el mar me tiene enamorado. Y cada día me hago una o dos horas de snorkel. Porque para mí es como meditar. Meterme, ver el arrecife, ver los peces. Así que os parece. Si nos metemos al agua. Y os enseño un poquito que se puede encontrar aquí. En Granada. En Boljón, Cebu, Filipinas. Let's go baby. Bueno, ya habéis visto chavales. Es que santísima locura de arrecife. Es de lejos, de verdad os digo, los mejores snorkeles que he hecho en mi vida. No solo ya por toda la vida que hay, por lo sano que está el coral, por la cantidad de peces que hay, tortugas. Y hasta habéis visto que un tiburón va llena de visto. Pero, no solo por eso, sino que lo más especial de todo es que siempre estoy solo, ¿sabes? Es que siempre estoy yo solo haciendo snorkel. Y eso da una paz, pero tremenda. Si vas a un tour de snorkel de estos que hay en Cancún y por ahí, que te llevan con 30 personas. Pues sí, está bonito. Pero es que no es lo mismo que estar tú con 7 tortugas. Porque prácticamente estoy todos los días con 7 tortugas viéndolas. Y hay incluso alguna, de verdad os digo, que ya me reconoce. Es que ya me reconocen, tío. Porque vienen del fondo, me ven del fondo, suben para arriba y me dan un par de vueltas. No sé cómo explicarlo, pero yo siento que me conocen, chavales. Esos vídeos que habéis visto, evidentemente no son todos de un snorkel. Son de varios que he estado grabando estas semanas. Pero bueno, para que veáis un poquito la maravilla natural que tienen aquí en el resort. Yo os enseño esto para demostraros que para viajar bien, para viajar como un puto crack, no hace falta gastarse mucho dinero. Ya veis que estoy en este pedazo resort por unas horas de trabajo al día, que no me molesta nada pintar o hacer cositas que no me llevan tanto esfuerzo, ¿ves? Y luego estoy en un sitio como este, que es fucking amazing, que te incluye el desayuno, te hacen la colada. Los trabajadores son también súper buena onda. Pero bueno, yo quiero nada más enseñaros con esto que se puede viajar barato y bien. Y lo que más me gusta de Workaway es que, bueno, a veces caes en sitios espectroculares como este y luego hay otras veces que caes en sitios más humildes, ¿sabes? Como un colchón en el suelo, cucarachas y demás. Pero igual, yo no me meto en Workaway para conseguir acomodación gratis, que eso es un plus. Pero me meto más que nada por tener una inmersión cultural y por quedarme en los sitios más de dos, tres días, ¿sabes? Yo me gusta quedarme en un sitio bien, dos semanas, un mes, y vivir la experiencia bien, sin prisa y con mucha calma. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Yo me despido, ya me quedan solamente tres días aquí. Me da mucha pena despedirme de mi Paco y de este precioso lugar. Pero bueno, nuevas aventuras se vienen. Así que, chavales, si os ha gustado el vídeo, se suscriben, ¿eh? ¿Qué os parece si me dais un likecito? Que también me gustaría mucho. Y nada, cualquier pregunta que tengáis de viajar, de, no sé, si estáis pensando en viajar, si estáis pensando en hacer algo así, y no sabéis por dónde empezar, si tenéis dudas, me escribís un DM ahí, un mensaje directo en el Instagram. Y yo, con lo que pueda, por supuesto, que os ayudo. Se despide vuestro amigo viajero, papi chulo, Interhouse, aquí desde Cebu, Filipinas. Nos vemos, chavales. Un besito.